Un saludo amigos ganaderos, hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el ciclo corto del agua pues a mi forma de ver el ciclo corto del agua es el método que tenemos en ganadería nuestra herramienta, nuestro proceso natural que tenemos pues para enfrentar ya estos nuevos eventos climáticos el déficit hídrico en México y en Latinoamérica y en el mundo es para muchos una realidad, el cambio climático se nos están presentando las lluvias de una manera muy torrencial de una manera muy caótica, de una manera en la cual la mayor parte de la lluvia se nos está yendo junto con el suelo porque no lo estamos sabiendo retener el ciclo corto del agua es esta relación que hay entre el agua, el suelo, las plantas y la atmósfera no es el ciclo largo el cual vemos como hay escorrentilla, hay infiltración y llega el agua al océano y del océano pues se evapora y ese es un ciclo largo del agua vienen los vientos, lo detienen en las montañas, se escurre la precipitación, etc. en el ciclo corto la precipitación se debe de infiltrar en el suelo se debe de retener la humedad y las plantas lo deben de tomar esa agua y subirla por medio de un proceso que se llama evapotranspiración en la cual es simplemente el vaporcito que sale de las plantas después de que ellas lo utilizaron para bombear desde el suelo los nutrientes hasta la punta de la última hoja ellos estuvieron movilizando una columna de agua constante para hacer ese movimiento el cual es en parte debido a la capilaridad y en parte debido a la presión atmosférica y bueno, el punto aquí es también que esta, este agua se evapora y inmediatamente ya puede interactuar con las diferencias de temperatura estas diferencias de temperatura son las que provocan que el agua cambie de fase de un estado de mayor energía o más caliente a un estado de mayor energía o más frío y se empieza a condensar como vemos luego en las latas frías o en las botellas frías como se empiezan a formar gotitas de agua que claramente no provienen del interior de la botella sino que es la humedad del ambiente que al encontrarse con un entorno más fresco, más frío pues inmediatamente se convierten en gotitas de agua ¿Qué métodos tenemos nosotros como ganaderos para generar estos entornos con un ambiente más frío? casualmente es la misma vegetación la que tiene una temperatura menor que el ambiente porque ella está en el proceso de absorber la luz y el calor del sol la radiación del sol para sus procesos entonces ella absorbe la temperatura y además con este mismo flujo de agua que ella produce regula la temperatura del ambiente por medio del movimiento de agua como en los alambiques o en esos sitios, en esos aparatos que se hace destilación que hay una corriente de agua que gracias a ella se puede enfriar el vapor de agua y condensarse y obtenerse por ejemplo el alcohol eso es lo que está ocurriendo con la vegetación con las plantas que están teniendo esa interacción conectando, son el puente entre el agua retenida en el suelo y el agua y los gases y la temperatura que hay en el aire y en la atmósfera ellas están constantemente comunicando y tanto extraen el agua como propician que esta misma agua precipite ¿Qué está ocurriendo realmente? para que la atmósfera reúna nubes tenemos dos tipos de viento está el viento que es caliente y ascendente el cual normalmente suba humedad y tenemos en la parte alta la humedad que este viento subió entonces cuando tenemos un viento caliente una temperatura alta el aire sube porque se vuelve más ligero y sube como pasa en los globos de Cantoya o en este tipo de globos aerostáticos que traen un mechero que hace que como el gas se agita se expande esa expansión lo vuelve más ligero y flota en el aire alrededor que está más frío y más pesado y entonces empieza a flotar como si fuera un globo en agua ese aire caliente el aire frío flota entonces el aire caliente sube y en ese ascenso se lleva la humedad que las plantas extrajeron ¿Dónde va a bajar esta humedad? es más probable que baje donde hay más plantas que donde no hay plantas ¿Por qué? en un lugar donde además el viento está constantemente desecando porque no mantengo la humedad seguramente muy rápidamente el sol la radiación solar y el viento van a acabar con toda la humedad disponible y la van a llevar a otra parte en cambio si yo tengo vegetación el viento y la radiación solar no van a llegar directamente al suelo y esa humedad se va a mantener más y va a ser más utilizada por el ecosistema y por otro lado estas mismas plantas están reteniendo esa humedad porque ellas como dije tienen el aire más frío si ustedes van y en un día caliente tocan el suelo desnudo y tocan la hoja de un árbol pueden percibir como está más fría la hoja del árbol ¿Por qué? porque está produciendo una temperatura más baja ahora si tú tienes un docel arborio una sombra en la parte de arriba está golpeando directamente el sol y se están excitando y calentando las moléculas del docel de hojas que de por sí van a aprovechar ese sol pero debajo en la zona sombría no está llegando la radiación y está más frío no les tengo que contar qué se siente cuando te metes a una sombra en un día caluroso y te refresca esa sombra entonces ese aire frío lo que está generando es un espacio en el cual el aire es más pesado y en vez de hacer una corriente hacia arriba hace una corriente hacia abajo ¿qué pasa si tú tienes un bosque o un río o una vegetación importante que te genera una masa de aire más fresco que entonces tienes una ordeñadora de nubes que te está trayendo las nubes de los puntos en los que subió ahora esos puntos están haciendo que baje ¿qué conclusión sacamos de aquí? que el bosque el acahual la vegetación está produciendo su propia lluvia es decir que es mentira que nos vayan a decir es que hay muchas melezas hay muchos árboles y hay que echarle cervicida porque compiten con el cultivo por la humedad no señor si nosotros estamos especialmente en ganadería especialmente en ganadería si nosotros estamos manteniendo una mayor biodiversidad tenemos mejores infiltraciones tenemos mejores sistemas de raíces y tenemos mejores transpiraciones y como tenemos el arborio mayor probabilidad de producir lluvias eso es lo que se conoce en ecología y en climatología como microclima entonces para que nosotros podamos resistir estos nuevos eventos de estrés hídrico que son una realidad ya para todo el mundo tenemos que tener vegetación cobertura arbórea en nuestros ranchos la mayor cantidad posible hagan esto viral hagan esto común hagan esto del conocimiento que recuperemos la piel de nuestras selvas que recuperemos la piel de nuestras zonas tropicales ahorita la tenemos desnuda y seca árida la estamos convirtiendo en un clima que no le corresponde y no no es culpa del cambio climático y de las empresas que contaminan si allá en sus lugares donde ellos están y las emisiones que ellos producen si es su culpa allá donde ellos tienen concesiones y están acaparando el agua que podría ser para la agricultura y el uso del pueblo si es su culpa pero aquí en mi rancho en mi comunidad en mi pueblo el responsable del agua somos nosotros y entonces además de estos eventos que ocurren con la precipitación con la infiltración que tienen las raíces estamos también haciendo una recarga de los mantos acuíferos locales los mantos acuíferos de mi arroyo los mantos acuíferos de mi ojo de agua que yo sé que había en el rancho o que me dijo mi abuelo o mi papá que había en el rancho pero que ahora ya tiene agua intermitentemente o que ahora ya de plano se secó bueno esas situaciones ocurren porque no estamos los ganaderos ni los agricultores ni la humanidad en general poniendo atención y cuidado en el agua en el ciclo corto del agua y en cómo propiciarlo esa es la realidad entonces yo les puedo decir podemos culpar a las internacionales podemos culpar a los gobiernos podemos echarle la culpa a las empresas que contaminan y modifican el clima sí pero en mi rancho en mi comunidad el que cuida y es responsable del microclima y responsable de los acuíferos somos nosotros entonces quienes se tienen que poner las pilas y ponerse a mejorar el entorno y a recuperar la vegetación somos nosotros y quien más tiene ahorita una ventaja y posibilidades y al que además le representa una mejor ganadería somos los ganaderos que podemos ahora establecer silvopastoreo que podemos ahora permitir la vegetación la expresión del banco de semillas que les he mencionado en otros videos y ir para arriba y poco a poco ir dándole la vuelta a esa situación porque el futuro de la humanidad está en la producción está en el medio rural está en la ganadería y está en la determinación de la gente de hacer un cambio para mejor que no solamente es altruismo climático ni nada sino que además nos da a nosotros mayor resiliencia y nos hace tener una ganadería tropical rentable y sustentable entonces bueno dejamos este video hasta este punto más adelante seguiremos claro platicando sobre ese tipo de cosas sobre el tipo de situaciones y pues por ahora me despido que estén muy bien y hasta la próxima sí Gracias.